¡Suscríbete al canal! Está sobre Ramón Falcón, intersección con la calle Chopin, en un sector. Bueno, cuéntenos qué es lo que pasó ese día y cómo está la situación hoy. Bueno, ese día fue un domingo muy lindo. Armaron unas 40 personas aproximadamente. Entraron violentamente, en forma amenazadora. Y con machete, filmándome. Le dije que era el propietario. Tuve que llamar a la policía. Vino la policía. Pero nos amenazaron a los tres policías que había y a mí, de una forma muy brutal. Bueno, tuvimos que hacer la denuncia el otro día. En la fiscalía, UFI número 5, de Moreno. Nos atendieron muy bien. O sea, en ciertas formas fueron muy veloces. Y lamentablemente, después con el tiempo nos dimos cuenta que fue todo un armado. Una persona que tiene un merendero ahí, que trajo a una gente de San Martín, una villa. Y obviamente, por más que le presenté, es que uno tiene... Y uno, aparte me conocen todos ahí, o sea, yo hace veintipito de años que compré ahí. Y hicimos, no sé, un montón de actividades, o sea, de agricultura. Pero justo estábamos cerrando el predio en forma, con alambre olímpico. Me faltaba un día y medio de trabajo para cerrarlo todo y empezar a hacer el loteo. Que justamente presentamos los planos y todo. Como para hacer un buen loteo como corresponde, ¿no? O sea, con los requisitos que te exigen las leyes y los reglamentos de la municipalidad, ¿no? Ese gran predio está todo intrusado. ¿Cuántas hectáreas son? No, en total son unas trece, catorce hectáreas, más o menos. Ese predio, ahí en ese lugar, son tres fracciones. En total es casi la mitad intrusada. Es decir, que serían unas siete hectáreas... ¿Cómo? ¿Unas siete hectáreas serían las que están intrusadas? No, trece, trece. Ah, a trece, trece. Que justamente son las que están, digamos, más hacia el lado de Francisco Álvarez. Exactamente, claro. Y que los fondos dan contra el parque municipal Los Robles. Exactamente. Hay dos fracciones, esos grandes. Una da sobre los... ¿Cómo es? Sobre los Robles, claro. Sí, sí. Pero nosotros estábamos avanzados en hacer justamente un predio muy lindo, un loteo ecosustentable. Habíamos puesto carteles y todo, chicos, porque obviamente nos demora mucho la aprobación de los planos y todo. Pero bueno, o sea, en forma violenta. Después nos enteramos que vinieron vecinos a tomar tierra, diciendo cualquier pavada. Pero bueno, hubo varias notificaciones de la fiscalía. Vino tal Brito, la hermana, otro más. Le dijeron que tenían que desalojar. Adelante mío, ¿no? Después hubo varias notificaciones. No se presentó a nadie. Y después de... O sea... Bueno, después se radicó en el juzgado número 2 de garantías de Moreno General Rodríguez. Y exigió más notificaciones, como si fuera censos, que fue medio complicado de notificar. Solamente una sola persona vino por propia voluntad y devolvió el terreno usurpado. O sea, porque en cierta forma están todos cometiendo un delito penal de usurpación ahí, ¿no? Obviamente. Independientemente de la estafa, de que han hecho muchos, de vender algo que no es de él. O sea, es lo mismo que yo, me meto en tu casa y te ven la parte del terreno del fondo. Una cosa en una cosa en el otro, ¿no? Pero bueno, no hay respeto ni nada por el estilo. Hace un mes, más o menos, o sea, se quisieron apropiar un poquito más del terreno. Fui, los encaré a tres sectores, porque son tres sectores ahora, o sea, manejados por... Como tres grupos diferentes, ¿no es cierto? Dentro de la toma. Saben muy bien que es una toma. Saben muy bien que hay un propietario. Saben muy bien que está judicializado. Pero bueno, lamentablemente, sé que muy... del lado izquierdo, o sea, del lado del fondo, o sea, alquilan las chozas, ¿no es cierto? Alquilan. Independientemente de que se roban la luz, que cobran por la luz, o sea, no sé. O sea, es como si fuera un negocio separado. Aparte, todo, todo ilegal, ¿no? Gino, desde aquel noviembre, no voy a pedir que identifique a todos, pero ¿usted notó que hay un recambio de los ocupantes? Digo, que se están haciendo negocios inmobiliarios, inmobiliarios ilegales, digo, que están vendiendo esos predios. Sí, 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 me han comentado. Me han comentado que hay muchas personas que son del barrio, que fueron, vendieron y se fueron, ¿no? Obviamente eso. Bueno, obviamente espero que alguien los denuncie como tapadores, ¿no? Especialmente las víctimas, porque yo no puedo hacer una denuncia ahí, ¿no? Bueno, entre tres y cuatro procedimientos de droga y los vecinos están todos muy locos y muy intranquilos, o sea, por el simple hecho de que la criminalidad, o sea, ha aumentado mínimo cinco veces en la zona. Y, bueno, la policía también, o sea, hubo tres cambios de comisario en los últimos cuatro meses, o sea, y la verdad que no sé, ahora estamos esperando el último censo decretado por el juzgado de garantía número dos, que fue el 14 de marzo, ordenado que lo haga la fiscalía y la municipalidad, pero con el tema de la cuarentena, pandemia, todo esto, hasta el día de hoy. La última noticia que tengo de la fiscalía que se han reanudado la semana pasada los censos y que tiene que hacer un censo y después viene este censo de acá. Bueno, sí, quiero decir, a ver, ¿hay construcciones de material o siguen siendo precarias como en aquel momento? Hay muchos, o sea, el 90%, 95% son de chozas de madera, ¿no es cierto? Y hay tres, no sé si hay cuatro, de material, pero esos son realmente gente que fue estafada, ¿no? O sea, creyó que estaba comprando, bueno, no sé cómo se puede comprar también. O sea, la gente, uno tiene necesidad y no pide nada, pero, o sea, no, no. O sea, eso se compró hace más de 20 años y justo cuando estaba por terminar de cerrar y empezar con las máquinas, porque obviamente yo tengo las calles marcadas y no puedo hacer nada. O sea, no puedo seguir trabajando. A mí me exigen la municipalidad lotes de 800 metros, forestarlo, hacer las calles, los pluviales, la luz. Y acá vienen un grupo de tipos y hacen lo que quieren y no sé, no hay respeto por nada, ni por el dueño, obviamente, ¿no? ¿Usted considera que fue armada esta toma, digo, esto que me mencionaba anteriormente, digo, aprovechando justamente el recambio del gobierno? Sí, 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 sí. Esto, el que lo organizó, sabía muy bien que al otro día estaba todo cerrado y le iba a ser más difícil. Si no era ese día, el lunes o más tarde, un día y media más, el martes a última hora, ya hubiera estado todo cerrado. ¿Fue el primer intento de toma que sufrió? Sí, sí, fue. No, no, nunca tuve ningún tipo de problema en todas las horas. En 27 años, ¿eh? No estamos hablando de dos días, ¿eh? Sí. ¿Y lo sigue pagando las tasas municipales por ese campo? Sí, sí, claro, claro. O sea, tengo deuda porque obviamente, o sea, no es fácil pagar todo, porque no solamente se paga la tasa municipal, hay que pagar el impuesto del ARBA, y aparte tengo que pagar el complementario, otro impuesto que creó el Cion y cuando fue. ¿No? Aparte los derechos de distribución, los derechos de construcción, todo. Es algo que es muy costoso todo, y hasta aparte tengo que... La construcción de las calles la tengo que hacer yo, ¿cierto? No la municipal. La municipalidad no hace nada, ni las mantiene, ¿no? Obviamente. Pero bueno, siempre fue así, ¿no? No es que... Chino, en el otro campo, en el otro campo que, digamos, que quedó sin ocupar, ¿usted qué tiene? ¿Personal, digo, cuidándolo? No, 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 tengo ahora, tuve que contratar personal policial para que esté guardando, pero ya hicimos las calles, todos los pluviales, y estamos esperando la aprobación del plano, que, teóricamente, se presentó conforme a cómo quería Catastro, pero quiero justamente un visado, un visado de la municipalidad, de Catastro, que está permitido eso, porque eso va a llevar muchos años, vender y desarrollar todo, ¿no es cierto? Chino, está esperando entonces novedades de la justicia ahora, digo, que se reactive. Teóricamente, la semana que viene, tengo fe que venga el censo, que es el último paso que pidió la jueza como para decretarla el desalojo, porque en cierta forma se quejaba la jueza de que eran muy chicos, que no habían hecho el trabajo, la fiscalía, pero de la municipalidad también, o sea, tuve muy buena respuesta, o sea, que con el agente del IDUAR y la policía y el censo de la fiscalía, tengo entendido de que, bueno, que lo van a hacer de forma conjunta, porque ya tengo, me dijeron que lo van a hacer de forma conjunta, una vez que él lo aprueba, bueno, las circunstancias de esta pandemia, ¿no?, que hace seis meses que estamos dando vueltas, ¿no?, esperando. Bueno, y diez meses después espera recuperar su predio. Por supuesto, no voy a claudicar. Ya hablé, o sea, el día que fue feriado, un lunes, fui y hablé con ellos todos personalmente, a tres grupos diferentes, y le dije que yo no voy a claudicar, o sea, en mi derecho, porque esta es mi tierra y eso va a ser mi proyecto, un proyecto muy bien pensado, ecosustentable, con energía solar, algo muy novedoso en el mercado, y lamentablemente todo trabado por estas circunstancias que obviamente no es a mí, sino también cuántas, o sea, miles de hectáreas, o sea, no sé, esto obviamente obedece a un plan político, probablemente no, porque antes no pasaba esto, cuando había otra gente construyendo el país, ¿no? Gino, le agradezco muchísimo el contacto. Espero que podamos, o sea, por vía pacífica, y que acepten y respeten, porque siempre dijeron que cuando esté la orden de desalojo, ellos se iban, varias veces repitieron, y espero que lo cumplan.